Hola, mi nombre es Diego. Mi nombre es Santiago. Y somos el dúo pasional. Vinimos con el pretexto de mirar, ¿no? El talento ecuatoriano nuestro y también por ver a los famosos que están aquí. Porque aquí en Ibarra es muy poco cuando se ve aquí gente famosa, ¿no? Entonces quisimos ver y de pasito aquí queríamos audicionar, pero como ya se habían cerrado nos sentamos solo a mirar. La verdad es que estoy bien emocionado. De igual manera, nadie sabe de mi familia ni de la familia del que estamos aquí. Sin embargo, quisimos hacerlo y aquí estamos, ¿no? ¿Por qué no audicionaron? El trabajo. ¿En qué trabajas? Yo soy profesor. ¿De? De inglés. ¿Tú? Yo trabajo haciendo todo lo que es diseño gráfico, de modas, todo eso. ¿Y no se dedican a cantar? Sí, en las noches. ¿Van a presentaciones y todo? Sí. Es que me pongo a pensar, ¿no? Y digo, o sea, nos hubiéramos privado de escucharlos a ustedes. Tuvimos la suerte de que están aquí, vinieron de público, no hicieron nunca la prueba en un corte. Digo esto por si acaso no sabe la gente en la casa, no sé si el programa producción lo vaya a poner o no, pero... Y no hacemos esto normalmente y no lo vamos a hacer siempre, por si acaso, para que no se lleguen en el teatro. Muchas gracias. Pero los escuchamos ahí para entretener a la gente un rato y es imposible no audicionarlos. Ok, ¿son hermanos? Calcito, nos ve igualitos. ¿Y de dónde son? Bien contestado. ¿Y de dónde son? De aquí pertenecemos a la ciudad de Ibarra, la provincia de Maduro. Con muchísimo orgullo, Ibarraños, corazón. Ok, entonces vamos a escucharlos, ¿sí o no, chicos? Sí. ¡Sí! 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 Los cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma sus sabrosos. Si eres el sol, sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Si eres el sol, sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Y yo he encantado ese pasillo. Muy bien. Tienes que tomar decisiones a veces y oportunidades como este programa no se presentan siempre y se hubieran escapado del trabajo. Ahorita, de hecho, tengo que estar en el trabajo. Es más, no nos escapamos. No regreses, quédate cantando nomás. A ver, chicos, fabulosos. Los felicito. Gracias. Yo creo que cuando se tiene el verdadero talento, las cosas pasan, porque tienen que pasar. Ahora sí, vamos a votar. A votar. En coro, dice. A votar. En coro, en coro. En coro, por favor. Sí o no. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Gracias. Bienvenidos a la silla que acaba, chicos. ¡Qué lindo! ¡Muestro! A ver. ¿Cómo celebramos? ¿Cómo celebramos? Vamos a celebrar una ruedita. ¡No, no, 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 no!